Internos de la cárcel a 40 entraron en huelga de hambre y desobediencia civil para exigir que se cumpla con la rebaja de penas prometida por el gobierno por la visita del Papa Francisco. En las últimas horas fue rescatado Hernán Quiroga de 46 años de edad, transportador que había sido secuestrado entre límites del corregimiento del Carmelo y Bagadó. Todos los detalles de esta gran noticia en CNC. Adulta mayor se fue de cirugía en la cadera por el ataque que le propinó un perro Big Bull en el Campes 3D en Dos Quebradas. Padres de niños con problemas de neurodesarrollo realizaron plantón en sede de Medimax para exigir medicamentos y tratamiento con especialistas. Que es responsabilidad de la negligencia de los directivos de esta EPS lo que suceda con nuestros niños. Gracias a la donación de cabello que realizaron 96 peregrinos, mujeres que padecen cáncer estrenaron Pelucas. Fundación Misión Colombia le devolvió la alegría y la movilidad a un menor en el barrio Santa Elena al donarle una prótesis ortopédica. Hoy en la campaña. Semana crucial para definir reforma política en el Congreso de la República. Y en deporte. Espere nuestra emisión de hoy y los detalles de las medidas de seguridad que se van a tomar en la Villa Olímpica de Pereira para garantizar la seguridad de deportistas y visitantes.